El inicio del año escolar ya está a la vuelta de la esquina y los salvadoreños ya comenzaron a realizar sus compras de útiles escolares. En las calles del centro de San Salvador, los comerciantes ofrecen diferentes productos para llegar completamente equipados el primer día de clases. Este es el cuaderno número 3 a dólar, el número 1 lo tenemos a 1.25, el cocido de 200 páginas a dólar, el engrapado a 3 coras y el cocido número 3 a 1.50. Los precios se han mantenido, incluso el cuaderno ha bajado un poquito, no como el año pasado que se aumentó bastante, pero ha bajado, centavos pero ha bajado. Están buscando, ponen los bolsones, sería de la Barbie, el Mario y el Sony. Esos son los más buscados ahorita. Pues ahorita empieza así, calmadito, porque como la gente está esperando, queden listas. Invitamos a todos a que nos vengan a visitar, pues hoy están un poquito más accesibles los precios y aquí los esperamos. Les vamos a dar precios por lista, hacemos descuentos. El calzado escolar y los uniformes también se pueden encontrar en el centro. Bueno, los pantalones sin caté de uniforme están a 12 dólares lo menos, también le tenemos la camisa blanca, está a 8 dólares, menos que se está llevando el traje 12 y 8 en 20 dólares. El Ministerio de Educación anunció que el inicio de clases para este 2024 será el 6 de febrero para el sector público y la modalidad será completamente presencial. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.